Ted es un muchacho especial, un poco tímido, un poco raro, ¿cómo definirlo? Tiene problemas, tiene problemas desde chico, está en tratamiento. Es como un síndrome, es un pelotudo. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, la comedia más grande de todos los tiempos. Él es Ted, un muchacho medio tímido que le cuesta relacionarse con las chicas, pero un día llega a su vida ella, la rubia de los noventas que te roba el corazón. Sí, Cameron Díaz, mejor conocida como Mari. Y Ted, como todos los demás obviamente, se enamora de ella, pero no solo eso, la invita a salir y como defendió a la hermana en una pelea, Mari acepta ir con él al baile de graduación. ¡Ay, el amor! Todo iba muy bien hasta que Ted la fue a buscar a la casa para llevarla y decide ir al baño a orinar para estar libre y bonito. Con tanta mala suerte que pasa lo peor que te puede pasar cuando usas cierre. La cuestión es que la situación no termina ahí, porque resulta que se les trabó tanto a los amigos que se los muestra a Mari, a los padres de Mari y hasta a los vecinos. Obviamente la cita estaba terminada y de ahí pasamos a un salto temporal de poner unos 10 años a lo que no sabemos nada de Mari y Ted sigue siendo lo que era antes. La cuestión es que Ted nunca olvidó a Mari y un buen día decide contratar a un detective privado para encontrarla, lo que hoy podría conocerse como acoso y te podrías comer como 10 años de cárcel, pero en esa época, quédate tranca, era lo más normal. Resulta que el amigo de Ted le recomienda un detective que efectivamente la encuentra, pero resulta que el investigador se enamora de Mari y le mete chamuyo a Ted diciéndole que está en silla de ruedas, que es prostituta y que pesa 200 kilos. Y Ted, como es un pelotudo, se cree el cuento y pobre se da por vencido. Resulta que después de un accidente donde se lesionó la espalda, Ted va a un quiroprático que le dice que Mari no está obesa, no está en silla de ruedas y está más buena que comer con las manos. Ahí Ted se pone re contento y piensa, creo que lo del investigador privado fue una pavada, mejor voy derechito a verla y allí va, a todo vapor. Resulta que mientras tanto el detective que había contratado a Ted le inventa a Mari que tiene guita, que tiene propiedades y que es un arquitecto reconocido y un ser sensible que ama a los niños discapacitados, todo el chamuyo para poder entrarle a Mari como mormón al timbre, y sorprendentemente da resultado. Pará, 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 me está cargando. No, 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 me está cargando. No, no le entra, pero la convence de salir y en esa salida conocemos a otro simpático personaje que resulta ser un amigo de Mari y que casualmente es arquitecto. Este amigo se da cuenta de que Pat, el detective, es un chanta y le empieza a decir a Mari que realmente no es un arquitecto pero también le inventa que es un asesino. ¡Fuck! Lo deja re mal parado, pobre Pat, imaginate, se pone como loco y lo va a buscar para recalarlo a trompadas, pero agarrate, la trama se complica. Este arquitecto amigo de Mari no es un arquitecto tampoco, es un repartidor de pizza que conoció a Mari y a que no sabes cómo, sí, repartiendo pizzas, y se enamoró de ella. Y como Mari es cirujana de espalda, pensó, creo que la mejor manera de conocerla es partiéndome la espalda, así que fue y le dijo a un amigo que le haga pelota a la espalda con un bate de béisbol y ahí está, finalmente la pudo conocer. ¡Oh, pedazo de boludo! Resulta que ahora Pat y Norm, el arquitecto que tampoco fue, se ponen de acuerdo para no molestarse entre ellos para poder seguir saliendo con Mari y que ella elija ver a quien quiere. Volviendo a Ted, que estaba de camino yendo a ver a Mari, podemos apreciar una subtrama de la película que es realmente genial. Resulta que Ted levanta a un pasajero en el camino que pedía que lo lleven y en sus manos lleva una bolsa misteriosa. La cuestión es que charlando, Ted se da cuenta que este muchacho no tiene los patitos en fila, pero bueno, sigue con el viaje hasta que de repente le dan ganas de orinar, y con tanta mala suerte, que se baja en una parada donde había muchos gays haciendo de la suya, y de repente lo impensado, una redada de la policía que se llevan a todos, incluido el pobre Ted. También vemos una escena en donde el viajante que levantó a Ted se está escapando y decide dejar el bolso en el auto corriendo hacia el bosque. Esto tiene gran importancia para la trama, te lo prometo. Ya en la comisaría, los policías interrogan a Ted porque resulta que en la bolsa había un cadáver mutilado, pero nuestro pobre personaje cree que lo están interrogando porque resulta que en ese estado yankee era ilegal levantar a gente por la ruta. Se da un diálogo de lo más alocado, y el pobre Ted termina en cana por un crimen que no cometió, pero no te pongas triste. Por motivo del guión, esto se aclara rápidamente y Ted, luego de ser abusado sexualmente, queda en libertad. Ya nuevamente en camino de buscar a Mari, finalmente la encuentra, y se ve que Mari está bastante interesada en él porque lo deja plantado a Pat, con quien venía teniendo una buena relación, solo para salir con Ted. Ya en el hotel, Ted se prepara para salir con Mari, pero su amigo le dice, che, estaría bueno que antes de que salgas con Mari por primera vez, y más allá de que es muy poco probable que te la agarches, te hagas una buena manuela para estar calmado. Pero qué buena idea, dice Ted, jamás, jamás, jamás se me hubiera ocurrido, y allí va, derecho a cogotar el gallo, pero de repente llega Mari y Ted desesperado comienza a limpiarse, pero resulta que no ve por ningún lado, llamémosle, el fruto de su emoción, y así, como está, va y le abre la puerta a Mari donde esta última nota que tiene algo extraño pegado en su oreja, y piensa, es blanco, gelatinoso, Ted casi no tiene pelo, seguramente eso debía haber tenido un olor extraño, mi sentido ahora me dice que es el gel para el cabello, y no tiene mejor idea que agarrarlo y mandárselo en su pelo liso, que dicho sea de paso para qué carajo necesitaría gel, y se lo pone, y queda hecho un adiós, porque es Cameron Díaz, claro. La cosa va tan bien que resulta que se ponen a salir re felices y contentos y la historia podría haber terminado allí, pero no. Un malviviente le manda una nota anónima a Mari diciéndole que Ted había contratado a Pat para encontrarla, y Mari se pone como loca, imaginate, le mandó un asesino, y lo echa en la miércoles. Resulta que al que le había mandado la nota era Googie, el mejor amigo que venía aconsejando a Ted desde el principio de la película, porque resulta que era un antiguo novio de Mari que tenía una orden de restricción, y que por esas casualidades de la vida y gracias a Ted, ahora había podido encontrarla y poder cometer el crimen más atroz jamás pensado. Sí, robarle los zapatos. Ya en la escena final, la mayoría de los personajes entran a la habitación ya sea para buscar a Mari, otros para salvarla y otros porque sí, pero el más tierno de todos resulta ser Ted, que le trae un antiguo novio de Mari que era un tipo remil bueno, pero que Norm había inventado que odiaba al hermano de Mari para separarnos. Ted le dice que la ama tanto que quiere solamente que ella sea feliz y se va. Pero no te preocupes, porque al final Mari se da cuenta de que también ama a Ted y lo va a buscar y son felices para siempre. Creo, porque no va a haber una secuela. Cameron Díaz se retiró de la actuación, por si no lo sabías, pero bueno, te lo dejo ahí como para que lo pienses. Una comedia que sin duda es una de las mejores de todos los tiempos y que no te podés perder. Abajo te dejo un enlace para que la descargues con subtítulos, pero si te gustó el video dale un me gusta, suscríbete al canal y compartilo con todos tus amigos. Chau chau.